La conferencia de prensa del Gran Premio Histórico de la Ciudad de México A través de esta octava versión del Gran Premio Histórico de la Ciudad de México No hay otro lugar y otro momento en el que podamos ver las joyas del automovilismo rodar En un autódromo compitiendo un al lado del otro, si no es este La oportunidad de ver rodar un Fórmula 1, un tirel del año 87 Un Porsche que participó en el campeonato de resistencia del 88 Un McLaren Canaan 1971, muy espectacular Y desde luego, no solamente los autos de colección, sino autos deportivos especiales de modelo reciente Bueno, desde luego está el Gran Premio Porsche Vamos a tener el Gran Premio Jaguar Que tradicionalmente el Gran Premio Jaguar, el arranque es tipo Le Mans antiguo Nos viene el Gran Premio para Autos Americanos, donde tendremos Mustangs, Corvettes Los Chrysler, los Chargers, Challengers, etc. Va a haber un Gran Premio de 4 cilindros, donde participan, vamos a volver a ver los Renault 8 Entonces es una fiesta del automóvil y además tiene otra cosa muy especial Lo que viene siendo el Gran Premio Histórico Difícilmente tenemos una carrera donde el público se pueda acercar a los autos que van a participar Aquí todas las personas que asistan como público van a poder ver en el paddock los autos Se van a poder acercar a ellos, sacarse fotografías Y luego, desde luego, por bloques esos autos van a pasar a pista en sus diferentes pruebas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!